y amigos siguen cayendo los los hispánicos está más grande y está grande sacalo ¿cuántos libros? 6 libros también ahí está señores ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no, no, ya anda, ya anda ahí anda, ya todavía ya me cansó, no le gustaría ayudarme sáquelo, sáquelo afuera, bro el brazo bien noqueado arrímese, arrímese, arrímese arrímese sin miedo, bro, sin miedo agarro, agarro de la de la pica, de la pica de pato está grande, bro está más grande que el otro, bro agarro y yo, estamos grandes es que si me cuesta, bro no, 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 ahorita así como le decía yo acuérdate sin miedo, no tengas miedo agarro, agarro agarro recuerda que tiene fuerza, bro ponga la mano atrás, ponga la mano atrás agarro, agarro, agarro agarro, agarro, es una vez ahí ahí está eres agarro, 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 ag levántalo para arriba cuantas libras? cuantas libras? esta pesadísimo cuantas? 150 suéltalo ahora si dele déjalo ir de libertad agarlo 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 que poema que pesor se lo para el agua cuantas palabras metese un poquito el agua esta buena el agua quedó ya me llaman si de la pata papay hasta la vista 6 libras 6 libras cansado? ya no puedo pescar ya me voy ya no puedo pescar jajaja ahora amigos miren aqui estamos donde agarramos el primero esta el segundo chau chau pero todo 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 Gracias.